Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿qué tal si hablamos de cómo nuestro estilo no es sólo lo que vestimos, sino una expresión de quiénes somos? Así es, porque el estilo es ese toque mágico que nos identifica, que nos hace únicos y que perdura a lo largo de nuestra vida. Pero, ¿sabes qué? La psicología nos revela que existen siete estilos universales y cada uno de nosotros tiene al menos uno como dominante. Es como nuestro sello personal. Y atención, estilócrata, porque al igual que las mujeres, los hombres también tienen su estilo único. Y sí, se refleja en lo que llevan puesto. ¿Alguna vez te has sentido atraído por cierto tipo de ropa más que por otra? Es como una señal del universo. Estamos conectados con nuestro estilo dominante, el que nos hace sentir más auténticos. Pero, ¿cómo descubrir cuál es nuestro estilo? Bueno, es hora de hacer un viaje hacia nuestro interior. Necesitamos autoanalizarnos, explorar nuestras actividades diarias, nuestro estilo de vida y descubrir qué nos hace vibrar. Eso nos llevará a identificar nuestro estilo dominante. 1. Estilo natural El estilo natural es como un abrazo cálido en forma de atuendo. Es pura accesibilidad, optimismo y una pizca de energía y dinamismo. Imagina a un hombre natural, siempre auténtico. Para él, la formalidad es solo una sugerencia. Es el rey de la informalidad, pero con un toque de frescura que lo hace destacar en cualquier situación. ¿Y qué decir de su relación con los colores? No teme experimentar y mezclar hasta cuatro tonos en un solo outfit. Esta versatilidad le permite comunicar su personalidad de manera única y sentirse cómodo consigo mismo en todo momento. Y hablemos de formalidad, pero sin perder la esencia natural. En el trabajo, prefieren optar por combinaciones creativas, pantalones y blazers de diferentes tipos y colores. Nada de trajes formales por aquí. Y sí, además, evitan las prendas ajustadas, porque para ellos, la comodidad es la clave. Pero hay un riesgo en este estilo. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto a alguien vestido tan natural que parece que acaba de salir de la cama? Sí, puede suceder. Abusar del estilo natural puede llevarnos a un territorio peligroso donde la línea entre lo casual y lo desaliñado se vuelve borrosa. Porque, seamos sinceros, una imagen muy básica, sin ningún detalle que resalte, puede hacer que los demás pierdan interés visualmente. Así que aquí va el consejo del día. Equilibrio. Sí, estilócrata, la clave está en encontrar el punto medio entre lo natural y lo pulido. Este estilo es como un símbolo de estabilidad y confianza. Pero no se equivoquen. También tiene su encanto único. Un hombre tradicional prefiere los colores neutros que transmiten esa sensación de serenidad y clase sin esfuerzo. ¿Y qué me dicen del traje? Es su segunda piel. No hay incomodidad aquí. Pero atención. Porque el hombre clásico también sabe cómo modernizarse. Aunque ama la formalidad, sabe cómo mezclarla con toques informales. Y no se asusten. No es aburrido. Prefiere los estampados sutiles como los cuadros que añaden un toque de sofisticación sin exagerar. ¿Y qué me dicen de las prendas? Estructura y elegancia. Cortes de sastrería impecables. Telas rígidas que hablan de calidad y diseño estructurado que destila clase en cada paso. Pero hay un problema. ¿Han conocido a alguien que siempre parece estar un poco atrapado en el tiempo? Sí, puede suceder. Cuando nos aferramos a los mismos atuendos durante años y años, corremos el riesgo de caer en la monotonía. Y peor aún, de lucir un poco desactualizados. Y lo más interesante es que esto no tiene nada que ver con la capacidad económica. Es una cuestión de actitud y de estar dispuestos a abrazar el cambio. Porque, al final del día, el estilo no solo se trata de ropa, sino de expresar quiénes somos en cada momento de nuestra vida. Este estilo no se trata solo de vestir bien, sino de irradiar seguridad, prestigio y una autoconfianza que lo catapultan a otro nivel. Un hombre elegante, seguro de sí mismo, con un aura de prestigio que atrae miradas donde quiera que vaya. Sea por el motivo que sea, siempre se destaca y deja una impresión imborrable en quienes lo rodean. ¿Y qué me dicen de la vestimenta? Prendas entalladas, monocolor, y con un aspecto impecable que hablan de su buen gusto y atención al detalle. Y sí, los accesorios son su sello distintivo. Desde gemelos hasta relojes de alta calidad. Cada detalle cuenta en su búsqueda de la perfección. Pero, amigos, cuidado con los excesos. El riesgo en el estilo elegante es caer en la ostentación y la prepotencia. Porque la elegancia verdadera no necesita gritar, sino simplemente ser. Así que ya lo sabes, que la elegancia sea siempre un reflejo de nuestra autenticidad y calidez. Vamos a vestirnos con estilo y personalidad, pero siempre con humildad y cercanía hacia los demás. El estilo romántico es un aspecto más intelectual o desenfadado. No se limita solo a lo formal. El estilo romántico también tiene su lado casual, como camisas estampadas fuera del pantalón. Pero los estampados son sin duda su sello distintivo. Patrones con formas redondeadas como puntos, paisleys o líneas curvadas. Todo es válido en su búsqueda de expresión personal. El estilo romántico usa telas delgadas como algodón o seda. Todo lo que transmita esa sensación de libertad y frescura que tanto aman. Pero, amigos, cuidado con los excesos. Ya que el riesgo en el estilo romántico es caer en la presunción holocursi. Lo ideal es combinar los colores claros con tonos más oscuros. Para generar contraste y neutralizar el exceso de tonos claros en algunos outfits que, en ocasiones, pueden cansar la vista. 5. Estilo creativo Los looks del estilo creativo son pura explosión de creatividad. Mezclas de materiales modernos con vintage. Y sí, incluso el calzado puede ser una declaración de estilo por sí solo. Ajustado, holgado. Todo depende de su estado de ánimo del día. Las superposiciones son su firma personal. Capas sobre capas. Prendas vintage mezcladas con lo más moderno. Todo es válido en su búsqueda de originalidad. Y para los colores no hay reglas. Desde el negro hasta los tonos tierra y llamativos, todo es parte del lienzo de su imaginación. Pero, amigos, cuidado con los excesos. El riesgo en el estilo creativo es caer en la estridencia o los trafalario. Porque la creatividad verdadera no necesita gritar, sino simplemente ser. Así que ya saben, amigos, que la originalidad y la libertad sean siempre nuestro lema. Vamos a vestirnos con estilo y personalidad, pero siempre con un toque de autenticidad. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.